Los oficiales de la patrulla fronteriza en San Isidro, California, rescataron a un migrante mexicano que iba camuflado dentro de la carrocería de un vehículo, intentando cruzar hacia Estados Unidos. Durante la revisión, los agentes detectaron un compartimento extraño y al abrirlo, encontraron al hombre sofocándose por el intenso calor. De inmediato, le proporcionaron atención médica y luego fue devuelto a México. El dueño del carro quedó detenido y ahora enfrenta cargos federales. Gracias por ver el video.